Hola amigos, les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren En esta oportunidad nuevamente con Aster Effects Vamos a trabajar con el plugin Element 3D, la versión 2.2, que es la última que ha salido Vamos a trabajar este tipo de logotipos, ok? Vamos a montar logos dentro de Element 3D en una escena bastante particular que vamos a hacer Vamos a colocar una pared, como pueden ver allí en el demo, se ve como que el logo está colocado en una pared Y realmente lo hace verse muy bien, entonces todo esto vamos a aprender a hacerlo dentro del plugin Element 3D Entonces bueno, ya vamos a comenzar, yo tengo abierto ya el Aster Effects y he creado previamente una composición Que se llama Logo 3D, ok? Pueden, como siempre, crearla en el formato HD, 1280x720 Y bueno, en este caso 10 segundos de animación es más que suficiente para yo enseñarles el tutorial Entonces, lo primero que realmente hay que hacer es crear, ¿no? Un nuevo sólido, que es donde vamos a colocar el elemento 3D o el plugin 3D Ok? Ok, ahí perdón Creamos el nuevo sólido y lo llamamos Element 3D E3D Le decimos aceptar y ya lo tenemos allí Y ahora vamos a efecto, buscamos video copilot, Element Pues ya obviamente debes tenerlo preinstalado para que te aparezca aquí en la carpeta de efectos Y bueno, aquí tenemos nuestro... Obviamente ya tenemos nuestra escena, ¿no? Obviamente está vacía Lo que hay que hacer ahora es copiar nuestro logotipo Y para eso nosotros tenemos que irnos a lo que es Illustrator Donde podemos tener nuestros logos y poder copiarlos Y así pasarlos a After Effects para pegarlos como una máscara de capa, ¿bien? Yo tengo acá, como pueden ver, 3 logotipos Podemos empezar por cualquiera Yo voy a empezar por este triángulo Este es supuestamente de la Nike, que lo hice yo, pero no me quedó tan parecido Vamos a copiar este triángulo, que sería nuestro logo Para empezar, vamos a After Effects Lo que he hecho allá es simplemente copiarlo, ¿no? Entonces vamos a crear acá un nuevo sólido Un nuevo sólido Donde vamos a llamarlo Logo01 Le decimos Aceptar Y allí, teniendo ya el sólido, vamos a pegar Yendo a Editar Pegar Y fíjense como automáticamente se ha pegado nuestro logo En la forma del sólido Pero como máscaras de capa Fíjense que si yo presiono a la letra M Vienen todas las máscaras que ha creado Máscara1, Máscara2, Máscara3 ¿Ok? Esta es la forma más fácil y realmente creo que es la única hasta donde yo sé y conozco Para poder colocar logotipos en la escena de Element 3D Porque fíjense que yo ahora voy a seleccionar ese logo que he colocado allí Lo voy a meter aquí en la escena de Element 3D Vamos acá donde dice Custom Layers Dice después Custom Texts Que no es más que textos y máscaras personalizadas Entonces solamente fíjense que Element 3D Tiene recursos solamente para tomar máscaras y textos ¿No? O capas de texto Entonces por eso he creado esta máscara Para precisamente Poder colocarla aquí Entonces vamos a colocarla en el primer uno Layer 1 Y vamos a seleccionar Logo 01 Ya en este momento Logo 01 forma parte de la escena de Element 3D Que tenemos que ahora entrar En la escena Cerramos esta pestañita Vamos acá Escena Configuración de escena Se nos va a abrir una ventana Que bueno Yo porque tengo dos monitores Se me va para el otro lado No sé por qué Y aquí tenemos lo que es la interfaz de Element 3D Bueno Simplemente como ya hemos colocado previamente aquello Lo que tenemos que hacer es darle acá donde dice Extrude O hacer extrusión Y fíjense como ya Inmediatamente podemos ver nuestro logotipo En la escena de Element 3D Sin ningún problema ¿No? Entonces ya nosotros Ya de por defecto El Element 3D coloca un material bastante sencillito Y realmente lo que vamos a aprender en este tutorial Es a crear nuestros Si vamos a decirlo así Crear nuestros propios materiales O colocar otros materiales diferentes Para crear un Una escena bien bonita Y que realmente el logotipo se realce ¿No? En cualquiera Cualquiera que sea el logo ¿No? Entonces vemos aquí que Automáticamente Al yo extruir Element 3D creó Una carpeta de grupo Y dentro de ella Ha creado el modelo de extrusión Que en este caso es el logotipo De hecho yo le puedo cambiar el nombre Presionando Enter Y me permite renombrarlo Yo puedo colocar aquí Logo Logo 01 Y le damos ok Entonces ya Ya sé que esta es la extrusión Del logo 01 Y si yo abro esa pestaña Fíjense que podemos ver acá Lo que es el material Que está aplicado por defecto ¿No? Que es Bebel 1 Aquí volvemos a donde es la extrusión Podemos ver todo Yo les voy a hablar En este tutorial Si les estoy hablando De un poco más Adentro de lo que es El plugin Element 3D Fíjense que allí En la extrusión Podemos ver todas las propiedades De extrusión Que cantidad de copias Esto vamos a hablar más ahorita Porque de esto va a depender Que nosotros agreguemos Más materiales A nuestro logo Bueno El modo de De fase Que sea absoluto ¿No? Entonces todo esto De hecho por acá Podemos nosotros Creo que está más abajo Aquí La resolución De la forma ¿No? Fíjense que yo Voy a verla Vamos a ver Lo que es Aquí Me permite Element 3D Ver Lo que sería El gráfico En Friends O líneas gráficas Para que vean La resolución Claro En este caso Como es un triángulo Realmente su resolución Prácticamente perfecta ¿No? Entonces Si yo aumento aquí La resolución Se crearía Más poligonales Como ven allí Si yo lo coloco En string Pero como en este caso Es un triángulo No vemos ningún Ningún cambio Pero en el caso De formas irregulares O circulares Se nota El incremento De las poligonales Porque estoy aumentando Su resolución Y por ende Y por ende Cuando lo vemos así Se ve muy definido ¿No? Entonces aquí Basta y sobra Con que lo ponga Por lo menos En Ultra Y bueno Es igual En fin Entonces todo eso Está aquí Lo que es la extrusión ¿No? En cuanto a la extrusión Podemos mover su posición La escala La orientación El punto de anclaje Todo esto Lo podemos mover Desde aquí Podemos crear incluso Canales auxiliares Que eso ya vendrá En otro tutorial Donde se los explique Acá lo que sería La caja De De texturas ¿No? De cómo se van a repetir Las texturas En el caso De los materiales Que nosotros coloquemos Y bueno Todo este tipo El modo de reflexión Que eso también Lo vamos a hablar ahorita Environment Superficie De espejo Esférica Todo eso ¿No? Entonces Esas son todas las propiedades En cuanto a la extrusión Extrusión Como tal Ahora si vamos A los materiales Aquí Tenemos que entrar A Bevel 1 Donde vemos Que podemos cambiar El valor de extrusión Si quiero que sea Mucho más grueso Si queremos Que el tamaño Del biselado De la extrusión Sea más grande O más pequeño Fíjense que si lo hago Se ve como más Re gordito Bueno En este caso Lo voy a dejar en 1 Y aquí Bevel Def Que es la profundidad De esa De ese De ese biselado Yo siempre Dejo eso así Tal cual Y acá Bevel Curve Que es precisamente Lo que da suavidad A esos bordes O a esos biselados Yo por lo general Suelo colocar esto En 0 Para que quede así Fíjense como se ve ahora Los biseles Totalmente Biselados ¿No? No se ve nada curvo Y como pueden ver El triángulo En sus aristas ¿No? Aquí en estas puntas Se medio entrecruza Fíjense que se hacen Como dos puntas allí Y eso bueno Hay que corregirlo Con lo que es Expansión de bordes Yo puedo expandirlos Un poco más Obviamente se incrementa Pero en este caso Lo voy a reducir Hasta que veamos Esa separación Que tiene El logotipo Realmente En cada una De esas aristas Y fíjense Como se ve Creo que incluso Podemos bajarlo Un poco más Y aquí En el tamaño De biselado Voy a disminuirlo Le voy a colocar 0.50 Ahí está Bueno Ahora se hizo Más grande La separación Aumentamos nuevamente El edge Para que no quede Tan así Algo así Ok Y entonces Ya de esta forma En este logo Vamos acomodándolo Para que se vea Muy bien Lo que es la extrusión Voy a dejarlo En un punto Me parece que Ahí está O 1.50 1.50 Lo dejamos 1.50 Perfecto Y este Este material Vamos a Acá Donde dice En esta bolita Que es para Cambiar el color Acá nosotros Podemos cambiarle El color Ponerle Que se yo No se Un amarillo Puede ser Algo así Fíjense que Allí me permite Cambiar el color Del material Y luego viene Esta otra bolita Que sería Lo que es La reflectividad Que tan reflectante Quiero yo Que sea ese material En este caso Si yo lo pongo Al 100% Fíjense que Se elimina Todo el color Y se convierte Como especie De un plateado Pero supongamos Que yo lo quiero Dejar a un 50% Para que se vea Se logre Apreciar El color De nuestro material Que es Amarillento O verdoso Como lo quieran ver Y bueno Ahí lo tenemos Y ahora lo que voy a hacer Como les hablaba En principio Por acá arriba Si vamos A las propiedades Del material Como tal Podemos ver Que aquí está Bebel copies Cuantas cantidades De De esta extrusión Nosotros queremos Yo en este caso Quiero dos Porque voy a colocar Un material diferente Detrás del logotipo Entonces Copiamos Y fíjense que Se agrega Un nuevo Un nuevo material Que es Bebel 2 Ok Y el cual yo Ahora también puedo Manipular nuevamente Como hicimos Con el otro Y lo que voy a hacer Es aumentar El borde Expandir sus bordes Span Edge Para hacerlo Un poco más grueso Que el amigo Que está atrás Y voy a aumentar El grosor Para llegar Hasta aquí Adelante Más o menos así Pueden ver Ya pueden ver Como se aprecia El logotipo Y la Lo que es La curva Del biselado Lo vamos a dejar En 0 Y le voy a bajar El tamaño Del biselado Que estaba en 0.50 Vamos a bajárselo A 0.25 A ver Creo que está bien Y voy a expandir Un poco más El borde De esto Ahí está Entonces Aquí vamos Nosotros viendo Según Nuestra Vista Aquí que tenemos De hecho Podemos aquí Expandir la vista Que creo que Esta propiedad Antes no la tenía La anterior Versión De Element 3D Pero ahora Si lo podemos Hacer aquí Puedo ver Toda la Puedo ver Completamente Mi escena ¿No? Como está quedando Y fíjense Que bonito Se ve ¿No? Ahí le damos Vamos a darle Aquí para salir De la vista Y bueno Ahí está Yo le voy a colocar Un material Que se llama O sea Está en la carpeta De Pro Shaders 2 Estos materiales Son apartes Hay que bajarlos De internet Pero igualmente Ustedes se pueden defender Con estos que están aquí Pro Shaders Creo que ya los trae Por defecto ¿No? Entonces pueden meter Estos materiales De metal Y todo esto Yo voy a meter Pro Shaders 2 Donde tengo Algunos de metal Aquí que me gustan Mucho Supongamos que Quiero colocar Este Este Que dice Clean Metal Y lo aplicamos En Bebel 2 Y fíjense Como ya se cambió ¿No? Entonces ahí tenemos Ese Ese material Que es como Un metal Así Todo limpiecito Que la verdad Lo hace ver Muy muy bien Y ahora Bueno Yo quiero inventar Y voy aquí Nuevamente A la extrusión Y voy a agregar Otra copia Copia 3 Ok Ahí la tenemos No se ve en el momento Pero por eso Voy a agarrar Y voy a expandir Los bordes Y fíjense Como se ve allí Quitamos Cero de curvas Vamos a A disminuir Lo que es el tamaño Del biselado A 0.30 Está bien A ver A ver Como está quedando Voy a aumentarlo Un poco más Los El problema Es que si lo aumentas ¿Verdad? Ahí vamos Vamos viendo Como 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 podemos Nosotros Ir aumentando Estos valores Para hacer Que nuestra Figura Sobresalga Un poco más Ok Creo que ahí De momento Se está Viendo bien Entonces ahí Podemos aplicarle Otro material A ver Si le aplico Este Clean Metal Milita Que es como Más oscuro Entonces Lo hace ver Algo bien Interesante Bueno Ahí hemos armado Ya lo que Lo que realmente Va a ser Toda la extrusión Del logo Con estos Tres materiales Que vemos Que lo he colocado De esta forma Así como escalonada Que Wow Hace ver Como que Algo robusto ¿No? Algo bien fuerte Y bien armado Bien construido ¿No? Entonces se ve Muy 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 bien Como pueden ver Tres materiales Como ven Este tipo de metal Así como Perforado Después viene el otro Y finalmente El de la tapa Final Que es como Un material Ya cromado Tipo Casi que Como pareciera Como si fuera De cristal ¿No? Muy bien Ahora vamos a crear Lo que Más interesante Que es la pared Y esto se logra Porque en esta versión De 2.2 De Element 3D Permite crear Ciertos materiales Básicos Que antes No podías hacerlo Acá Fíjense que Aquí agregaron Esta pestaña Que se llama Create Y si la abrimos Podemos ver Que tenemos Varias cositas Tenemos un cubo Una esfera Un cilindro Un cilindro hueco Esto como también Es especie De un cilindro Esférico Un cono Un plano Y al final Bueno Es como también Un cilindro Pero redondeado Algo así Entonces a mi Yo voy a crear Un plano Fíjense Le voy a dar clip Y ahí se ha creado Nuestro plano Ok Y ahora Podemos nosotros Rotarlo Fíjense que aquí Está la herramienta De rotación La roto Y podemos mover La voy a mover En el eje Y Para colocar El plano En forma vertical Presionando la tecla Shift Para movernos En ángulos De 45 Hasta llegar a 90 Ahí lo tenemos Perfectamente Ups Perdón Y ahora Entro aquí En lo que es En plano Y fíjense que Aquí hice El tamaño X y Y Del plano Yo le voy a colocar Un valor De 10 por 10 Ok 10 en horizontal 10 en vertical Y fíjense Lo grandote Que se ve Nuestro Nuestro plano Allí Perfecto Entonces Allí podemos Ya verlo Claramente Ahora lo que Hay que hacer Es Por acá Donde vemos Este Lo bueno Que me ha gustado De esta nueva Versión De Element 3.2 Es que Es por Los paneles En el caso De los paneles De material Y de instrucción Lo han logrado Clasificar Por estos iconos Y realmente Se hace mucho Más fácil Acceder Antes tenías Que ir Paseándote Por todo esto ¿Dónde era Que estaba Aquello Entonces Yo voy Directamente Aquí Donde dice V mapping Que es el cuadrito Que parece Como un cuadro De ajedrez Y aquí Uno dice V repeat Vamos a colocarlo Por el mismo Valor De las dimensiones Que son 10 por 10 ¿No? Cuantas veces Esto es lo que Va a ser Lo que estamos Diciéndole A Element 3D Es que La textura Que nosotros Coloquemos O el material Que en este caso Apliquemos A este plano Se va a repetir 10 por 10 No va a ser Uno por uno Completo En ese 10 por 10 Si no se va a estirar Y se va a ver Feo El material Se va a ver Todo Difuminado Muy horrible Entonces tenemos Que hacerlo 10 por 10 Para que repita La textura En cada punto ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos Voy a aplicarle Un material Por ejemplo Fíjate que voy a aplicarle Este clean metal Al plano Y fíjense Como se ve Ahora ¿No? Y entonces Vemos que El material Que se aplicó Wow Se ve muy bien Pero fíjense Fíjate Vamos a colocar Voy a quitarle Ese material Que tenía Y vamos a dejarlo Con el que tenía Anteriormente Y voy a aumentar En este caso El material Por defecto Le voy a aumentar La reflectividad A un 100% Para que vean Como se ve Aquí Wow 100% Reflectado ¿No? Vamos a dejarlo En un 50% Mejor para ver Y fíjense Que se produce Como un espejo Pero Se supone Que nuestro logo Que está pegado De la pared ¿Verdad? Debería Verse reflejado También Entonces No se ve reflejado Pero es muy fácil Modificar eso Y hacer Que realmente Se refleje En el plano Para eso Vamos aquí Arriba Al modo plano Vamos a las propiedades Del plano Y aquí Vemos esta figurita Como un cubo Sobre un plano Precisamente Que nos Va a permitir Cambiar el modo Reflexión Acá Vemos que Dice modo Y si abrimos El panel Dice Tenemos tres tipos De De reflexiones ¿No? Primero Environment Que reflejaría Lo que es Su environment O el ambiente En el que está Que realmente Ya lo vemos Que se refleja allí Lo otro Es la superficie Tipo espejo O mirror surface Fíjense que si le doy Ahora si se ve No se si lo llegan A notar ahí Claramente Fíjense Lo voy a quitar No se ve nada Vieron Y ahora si Coloco mirror surface Miren como se ve Totalmente reflejado Nuestro logotipo En el plano ¿No? Y el otro Es esférica Pero Lo vamos a Trat Ese tipo de reflexión Se lo vamos a aplicar En este caso Al logotipo ¿Ok? Vamos a activar Algo aquí En esta pestañita Vamos a activar Que podamos ver Nosotros El ambient Oclosing Para que vean Como se ve Las sombras Que emite Nuestro logo ¿No? Fíjense que si lo activo No se ven las sombras Y si lo activo Si se ve El ambient Oclosion Se ve muy bien Y ahora Voy al logo A las propiedades Del logo Y vuelvo también A la cajita Donde está el plano Y vamos a cambiar El modo de reflexión A spherical Esto claro Quizás no se nota mucho Pero es por el tipo De materiales Lo que hace La reflexión Esférica Es que La reflexión Parte Desde el punto Donde se corta Con el plano Hacia el final Esto produce Que la reflexión Se vea un poco Más natural Aunque aquí No lo notemos mucho Pero fijémonos Que si le coloco Un plano Al último material ¿No? Supongamos que yo Vamos a aumentar Su reflectividad A ver Yo lo voy a poner Al 100% Fíjense Allí Si se puede notar Un poquito más Vamos a colocarle Otro A ver Aquí Ahí está Entonces fíjense Ese material marrón No sé si llegan A notar Que al pie De donde empieza El corte Con el plano Se ve como Un pequeño Borde negro Y luego si se empieza A reflejar En este caso Todo lo que tiene Alrededor Y la verdad Que a pesar De que sea Un pequeño detallito Lo hace ver Muy 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 bien Entonces voy a deshacer Para dejarlo Con el material Que tenía anteriormente Que era así Como un metal Bien chévere Ahí Y Entonces lo tenemos Voy a agarrar Todo lo que es La pieza del logo Y voy a sacarlo Un poco más De la pared Algo así Ok Para que se vea Más sobresaliente Y miren Que tal Entonces ya Tenemos nuestro Logotipo Colocado allí Perfectamente En este plano Vamos a darle ok Ahí lo tenemos Voy a crear Una nueva cámara De 24 milímetros En este caso La voy a poner Una de 20 Me gusta más Para esta escena Y voy a Coger Con la cámara unificada Me voy a acercar A nuestro A nuestro logo Para verlo De esta forma Fíjense Que bien Se ve Y antes De eso Vamos a Tener que ir Configurando Ciertas cositas En el plugin De Element 3D Aquí en el panel Vamos a Render Settings Luego vamos A lo que serían Shadows Aquí Bueno no Shadows no Ahí lo damos bien Aquí en Ambient Occlusion Vamos a activar El Ambient Occlusion Aquí lo activamos Y fíjense Como ya se ven Lo que son Las sombras Y voy a aumentar Ciertos valores Que tiene aquí El Ambient Occlusion Que vamos a aumentar Su intensidad Para que quizás Las sombras Se vean Un poquito Más fuerte No tanto Algo así Ahí está Y creo que está Bien con Aumentar Ese Ese par De valores Que tiene allí De hecho Podemos aumentar También un poquito Aquí lo que es El Blur Pero ya son Ciertos valores Que no vale La pena Moverlos Mucho En esos casos ¿No? Pues creo que Está bien ahí Aquí también En Physical Environment Podemos abrir Aquí y aumentar Un poco La exposición Para que entre Como que Un poquito Más de luz Aumentar un poco El Gamma Y ya luego Este tipo de cosas Se pueden ir corrigiendo Con lo que es El Con una capa De ajuste ¿No? Con una corrección De color Puede uno ir ya Mejorando este tipo De cositas Bien Voy a cambiar En este caso Como pueden Pueden ver El plano Es totalmente Reflectivo Yo voy a cambiarlo Supongamos Que yo no Quiero ese Ese plano Sino que quiero Colocar uno Con otro material Que me gusta más Physical Vamos aquí A Metales Supongamos Que quiero colocar Algo como esto Metal Black Ahí está Wow Que espectacular Se ve así Le damos ok Y fíjense Como ha cambiado Todo nuestro material Sobre la pared Voy a aumentar Un poquito Lo que es la sombra La sombra Del Ambient Inclusion Aquí Intensidad Que se ve un poco Más fuerte Allí Ahí está Creo que me parece Que está bien Ahí Así Muy bien Entonces Ahí tenemos Nuestro logotipo Y algo que En el anterior Tutorial Yo enseñaba Como hacer Una profundidad De campo Con una capa De ajuste Y todo esto En este caso Vamos a hacer Uso de la propia cámara De las opciones De cámara Abrimos aquí Opciones de cámara Y vemos que Por aquí abajo Debe tener una opción Que dice Profundidad de campo Y le vamos a decir Activar Y inmediatamente Estamos trabajando Con la profundidad De campo Que nos ofrece La propia cámara Yo voy a aumentar Lo que es la abertura Vamos a colocarle Un valor de 100 Creo que es mucho 80 Y voy a aumentar La distancia de enfoque Que está por acá En 700 Vamos a dejársela En 400 A ver Hay que ir moviendo Esta distancia Hasta que veamos Que nuestro logo Se ve totalmente Se vea enfocado Allí En la escena En que lo estamos colocando Entonces ahí vemos 220 Quizás Creo que voy a Disminuir La abertura A 50 píxeles Y ahí está Bueno Creo que 60 Estaba bien 60 60 Vamos a colocarle 240 A la distancia De enfoque Y fíjense Que ya se ve Estos bordecitos Bien desenfocados Aquí en el medio Se ve Super bien Así que Logramos que Sea una escena Bien Bien Que está bien Enfocada Y con esta profundidad De campo Le da Un detalle Bastante Cool A lo que es A nuestro logotipo Entonces yo voy a colocar Aquí Me voy a acercar Un poco más Y aquí si voy a cambiar La distancia A 350 Creo que no 150 Porque estamos Más cerca 180 Ahí 140 Y creo que Ahí se ve Ya lo que es Parte del logo Que se ve El enfoque Con los materiales Ok Vamos a bajarle Aquí un poco La abertura 30 Me parece Que está bien Entonces yo puedo activar Aquí Voy a activar Estos relojes De abertura Distancia Y distancia De enfoque Ok Porque vamos a ir Trabajando con esos valores A medida que avancemos Entonces Voy a hacer una breve Animación del logo Como veíamos En la demostración Del simple paneo Para ver Como se ve Vamos a llamar La P De posición Presionando Shift Toco la tecla A Para agregar El punto de interés Y activo estos dos Relojes Y voy a trabajar Con la cámara unificada De momento Ese plano me gusta Bien allí Y voy a pararme Como a los 5 segundos Para moverme Entonces De esta otra forma Hacia el otro lado Y tener nuestro logotipo En esta En esta posición Entonces Allí lo vemos Que tal Y vamos a Llamar la tecla U Para ver Todos los fotogramas Que yo Anteriormente había agregado Que son Las distancias De enfoque Y abertura Y aquí Vamos a ir cambiando Quizás Voy a agregar Aquí una abertura Del 50% Y la Distancia De enfoque A 150 180% 180% 200% Creo que se va Muy allá 220% Nos trae el enfoque Un poco más Hacia acá Perfecto Entonces Ahí tenemos La renderización Vamos a Prerenderizar Para ver Como ha quedado Bien Fíjense Que ahí Se ve Excelentemente Vemos El paneo Que hice Con la cámara Y mira Y los materiales Que hemos colocado Esto realmente Es algo Que me gusta Mucho Del elemento Es el poder Colocar Planos Y otro Tipos De objetos Dentro De la misma Escena Y realmente Con los nuevos Materiales Que tienen Puedes Hacer cosas Tan bonitas Como esta Y bueno Ya como saben Esa escena Yo puedo Cambiarla Y colocar Otro logotipo Ya rápidamente Porque ya Lo he creado Todo Y simplemente Cambiar Para cambiar El logo Es muy Pero que Muy fácil En el caso De que Quiera Usar Otro Logotipo En esta escena Voy a eliminar Minimizar Aquí Y voy a crear Un nuevo Sólido Donde vamos A colocar El siguiente Logo Logo 02 Y Vamos a Illustrator Y voy a copiar Este logo Así que parecía Como la Nike Tratando de Parecernos A Nike Y entramos Aster Effects Y voy a copiar Allí en logo 2 Y pego Ahí tenemos El logotipo De Nike Lo voy a apagar Porque ya saben Que esa capa No se va a ver Y vamos Acá En Custom Layers Y acá El logo 01 Lo colocamos Por logo 02 Claro Ahí no vemos El cambio Vamos a escena A la configuración De escena Para que se logre Ver el Vamos aquí Ya vemos Que aquí En nuestra escena Si se ve El logotipo De Nike Y vamos A darle Ok Y ahí Tenemos Miren Perfectamente El logotipo De Nike Colocado En nuestra escena Claro Quizás Se ha salido Un poco Está fuera De centro Pero realmente Lo que podemos Hacer aquí En grupo 1 Que es donde Está agrupado Toda esa escena Si abrimos Grupo 1 Y luego abrimos Particle Look Y podemos Ver aquí Que nosotros Aquí Donde está Vemos aquí En Particle Replicator Podemos mover La posición En X y Y De ese logo Fíjense que Si yo lo bajo Lo coloco Un poco más acá Ahí lo tenemos Centrado Perfectamente Y vemos Que ya Ahí está En la escena Sin ningún problema Y de esa forma Tú puedes ya Colocar tus logotipos Y si quieres Incluso ya Bueno Ay no me gusta Ese color Supongamos que Queremos colocarle En vez de ser Un verde Vamos a cambiárselo A un color verde Simplemente Vamos acá Al primer material Que es Bevel 1 Nos vamos acá En esta bolita Que es Las configuraciones básicas Y vamos a cambiar El color de difusión Y aquí Se lo cambiamos Vamos a colocarle Un rojo Bien intenso Ok Ok Y damos ok Nuevamente Y fíjense Como hemos cambiado El color Rápidamente Y se ve Espectacular Lo que estoy viendo Que quizás aquí En la resolución Del logo Se ve un poco Dentada Vamos a verlo En la escena Para que puedan notarlo Realmente Lo que les digo Que quizás La resolución De nuestro logo La veo un poco Muy dentada Se dan cuenta Fíjense Voy aquí A white frame Para que vean Lo que les decía En principio Las poligonales Se ven muy pocas Poligonales Entonces yo voy a aumentar Aquí en Tlogo Voy a aumentar La resolución Estaba en ultra Vamos a colocarla En string Y fíjense Como ahora se agregaron Más poligonales Vamos nuevamente A shape Y ahora Si se ve Con mejor definición Los bordes De nuestro logotipo Entonces damos ok Y ahora si me gusta Como se ve Ahí se ve perfecto Que se ve la forma Muy bien definida Y queda De esa forma Bueno amigos Realmente Todo el tutorial Ha llegado hasta aquí Espero que Realmente le haya sacado Mucho partido Al manejo Y el uso De Element 3D En Astrefets Y de las cositas De las nuevas cositas Que ofrece Como esto Del modo de reflexión El poder crear planos Y todo este tipo De cosas Y realmente Que son Son Un pequeño abanico De las muchas cosas Que nuevas Que ofrece Este plugin Que Esas características Se las voy a ir explicando En la medida De los próximos tutoriales Bueno Si te ha gustado Este tutorial No olvides darle Me gusta Déjame tus comentarios En la parte de abajo Y si no te has suscrito A mi canal Hazlo ahora mismo Si Nos vemos ya La próxima semana Con un nuevo video tutorial Chao Chau 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 Gracias por ver el video.